¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre el Bullet Journal. Perdón por estar tan desaparecida por aquí, pero bueno, llevo muchas cosas entre manos, está siendo todo un poco caos, pero en fin, que si queréis verme más la cara estoy bastante tardes por Twitch haciendo directos, así que os podéis pasar por allí. Pero en fin, hablemos del Bullet Journal y hablemos del mes que he preparado para junio. La verdad es que esta organización, este vídeo que estáis viendo, ya lo tenía preparado para el mes de mayo, pero terminé sin usarlo porque el mes de mayo ha sido bastante caótico para mí, he estado enferma, bueno, varias razones por las cuales he estado desaparecida. Pero en fin, que dije, oye, voy a aprovecharlo ya que lo tengo hecho, así que he cogido la organización esta que planteaba para mayo y la he adaptado para junio. Simplemente he cambiado algunos nombres, algunas pegatinas las he tapado, etc. Veréis que aquí en la portada, donde ponía mayo, he puesto una rosa, que es una sticker que tenemos disponible en la tienda de Hackme, que os dejaré el enlace en la cajita de información por si queréis cotillear la línea de pegatinas que he sacado. Y en fin, la portada es bastante simple, es una doble página con una página en la izquierda de cosas que quería recordarme a mí misma, cosas que me puedo permitir, como por ejemplo descansar. Y en la página de la derecha tengo una lista de cosas que quiero, como por ejemplo cosas que quiero conseguir. Es un poco ejercicio de reflexión y de visualización. Sí, una portada muy sencilla, porque como podéis ver simplemente es escribir, pero que con la diferencia de tipografías, la diferencia del grosor del trazo de los rotuladores, pues cambia y queda bastante bien. Pasamos ahora a la doble página de organización mensual, que últimamente me gusta utilizar. Os recuerdo que no estoy haciendo el mes aquel calendario enorme que hacía con la cuadrícula, porque últimamente ya os digo, no estoy utilizando tanto el bullet, así que lo voy adaptando según lo necesito. En esta organización podéis ver que arriba a la izquierda tengo la Master To-Do List, que es un poco de brainstorming de todas las cosas que tengo que hacer ese mes. Luego en la parte de abajo he puesto una sección para los eventos, cumpleaños, viajes, etcétera. Aquí me veis que estoy poniendo la pegatinita del mes de organización de Hackme también. Al igual que voy a poner también un Mood Tracker, que también he diseñado para Hackme. Ya os digo que el mes de junio lo he preparado usando bastantes de las pegatinas de Hackme, porque son bastante prácticas cuando no tienes mucho tiempo o no quieres matarte mucho en los diseños. Están pensadas y diseñadas para eso, para esos días. Así que bueno, en la doble página de organización tenemos la Master To-Do List, el Mood Tracker, una lista de cosas por probar, eventos y una lista de objetivos que me planteo para el mes. Pasamos ahora a la siguiente página, que es una página que hace bastante que no hago, que es la página de los Happy Thoughts. Como os digo, el mes de mayo ha sido un poco negativa, un poco drama, entonces quiero centrarme en lo positivo y esta página es una página que me ayuda a reflexionar. Entonces básicamente cada día escribo algo bueno que me ha pasado ese día. Ah, bueno, sí, saltemos y hagamos la decoración. Como os digo, no me he matado mucho, he cogido un rotulador verde y he hecho estas formitas que hago a veces, que me gustan. Como color de acento tenemos este verde, que es un verde muy bonito que me gusta mucho, que es, bueno, que sigue un poco la inspiración de la pegatina inicial de la rosa. Y veis que he hecho como el marco de la página siguiendo estas formas, estas líneas totalmente random hechas aquí al momento. No pasa nada si os equivocáis. Y como os digo, la segunda, la doble página es Happy Thoughts y Favoritos. Porque sí, haremos el favoritos, aunque hace mucho que no os hago un vídeo, lo tengo pendiente, no se me olvida. En fin, aquí veis una página que utilicé en mayo, rollo inicio de mayo, y que sí que la utilicé, pero es lo único que utilicé del bullet journal, pero dije, venga, va, ya que estamos voy a ponerle el verde también para decorarlo. Pero la utilicé así y es lo único que utilicé en mayo dentro del bullet journal. De hecho, veis que hay un día ahí medio blanco, pero digo, wow, me apetece hacer las líneas, así que os dije, venga, vamos a ponerlas. Pues, como no, me veis borrando cositas, detalles que siempre hago diseños en lápiz y luego pues me toca pasar a limpio. Aprovechando que estaba preparando el vídeo, pues aproveché también para hacer un poco de brain dump y rellenar Star Master To Do List, que de verdad que desde que la hago es una cosa que es muy práctica. Tengo una también hecha en Notion, con cosas más así a largo plazo, pero me ayuda a ver las cosas que quiero completar ese mes o cosas que tengo pendientes. Podéis apuntar cosas en plan pagos o estrenos de películas, yo que sé, lo que se os ocurra. Cumpleaños, preparar el regalo, no sé, cositas. Y lo tengo ahí en la página de la organización mensual, que así lo tengo pendiente. Tengo lo que sería el calendario a vista, puedo marcar cosas, si son días especiales, como cumpleaños, etc. Que es lo que veis que hago ahora por aquí, que estoy marcando los cumples que tengo este mes y también unos días que me voy a ver a mis amigas. O sea, me haré un mini viaje. Y en fin, nada, y estoy apuntando las fechas importantes. Esta es una página que suelo utilizar bastante porque es como organización a vista de todo el mes, sin tener el calendario, pero tienes ahí un poco las cosas que te apetece probar, las importantes, un poco de inspiración, un poco de mix, ¿no? Y aparte la pegatina del Mood Tracker, que me encanta que sea redonda, es el primero que uso de este tipo y lo voy rellenando poco a poco. Ahora veis que estoy apuntándome los objetivos que quiero cumplir ese mes. Este vídeo es un poco diferente porque hice un mix de prepararlo y a la vez rellenarlo. Así que es lo que estáis viendo así al momento. Una vez rellenada la página de la organización mensual, sigo preparando el resto de colecciones como los Happy Thoughts, donde os escribo del 1 al 30 y los días de la semana. No sé, me ayuda a ubicarme el hecho de saber qué día de la semana es para acordarme las cositas. Y también prepararemos la lista de favoritos que será muy sencillita, todo es muy minimal en este mes porque, os digo, prefería hacerlo limpio y fácil y no añadir una tarea aún más, en plan de liarme a dibujar y así de paso pues usaba las pegatinas. Perdón por el spam, pero tenéis el link abajo en la cajita de información. Para la siguiente página voy a preparar la página de los Habit Trackers, vamos a llamarla. Para este mes voy a utilizar estas pegatinas, que sí, también son de Hackme, perdón. Y voy a utilizar dos. De hecho, estaba planteando solo usar una, pero me gustó la idea de utilizar una para arriba y una para abajo y las he usado como Health Tracker y como Habit Tracker. Como os he comentado, este último mes mi salud no ha estado muy fina, así que hay varias cosas que quiero controlar como el colon, la ansiedad, el sueño y también quería tener otro aparte para mis hábitos. Pues el irme a dormir más pronto, el hacer workout, el leer, las cositas que intento seguir cada mes. Como os digo, me ha apetecido hacerlo como separado y así he usado las dos pegatinas, una para arriba y otra para abajo. Y ahora me vais a ver mientras me apunto las diferentes cosas de las que quiero llevar este tracking. Y luego a lo largo del mes lo único que iré haciendo será poniendo tics en las casillas a medida que lo haya ido cumpliendo o dejándolo en blanco si no lo he cumplido. Para la siguiente página he preparado un Brain Dump. Básicamente esta página sirve para hacer un poco de, bueno, digamos, vomitar en esta página. Todo lo que tengáis en la mente, cosas que os estén preocupando, cosas que digas esto me está rayando mucho, le estoy dando muchas vueltas a esto, pues aquí escribes, cosas que te preocupen o cosas que, ideas, cosas, proyectos, cosas que se te hayan ocurrido que dices mira, no sé dónde meterlo pero lo dejo aquí, lo tengo apuntado, me quedo tranquilo porque ya lo he apuntado y no se me olvidará. Y es una página que la verdad cuando tienes así como muchas cosas en la cabeza es realmente práctica. Yo que os digo que voy un poco agobiada últimamente por ponerme al día con todo esta página para este mes, me ha ido genial. Y llegamos ya a preparar la página de la semana, como podéis ver estoy consultando mi chichit, es básicamente la chuleta que tengo para saber cuántos puntitos tengo que dejar para dividir la página en diferentes partes. Básicamente voy a hacer una división por la mitad de cada página para organizar la semana. Veréis que no marcaré todos los días de la semana. Voy a dejar los días en blanco porque sé que no todos los días de la semana la voy a usar, no quiero tener espacio muerto en el bullet journal así que el día que necesite apuntar cosas esa semana pondré el número del día, el día y ahí haremos nuestra to-do list diaria. El día que no lo utilice pues nada, no lo gastaré digamos. No voy a preparar más de una semana, esta es la única estructura de organización a nivel semanal que voy a hacer para este mes y a medida que vaya necesitando días pues la copiaré y la haré en otra página. Veis que quedan ocho huequitos y entonces me apunté los días de finales de mayo que estaba preparando este bullet journal que sí que necesitaba tener cosas apuntadas como por ejemplo pues el dentista, alguna reunión, bueno cositas importantes de eventos. Luego he hecho las líneas así de decoración con un rotulador negro ya que el verde lo tenemos en los títulos y poco más, eso sería un poco la organización semanal para este mes. Para ir terminando añado algunos detallitos de color en la portada con las formitas estas que os digo que he ido usando a lo largo del mes que son como una chorrada de hacer pero mira, no sé, me apetecía y queda moní para que la portada tampoco fuera tan sosita con mis listas de cosas que quiero recordarme y cosas que quiero hacer. Luego añadí de detalle las casillas para marcar los colores del mood tracker que me había olvidado hacerlas entonces me he puesto en plan un día bueno, un día meh, así un día normal y un día malo con diferentes colores, el bueno es el verde, el meh es un gris y el malo es negro y de esta manera iréis rellenando los huequitos del mood tracker que tenéis disponible en la web de Hackney por si queréis cotillar, perdón por el spam, tenéis el enlace en la cajita de información. Eso sería todo por el bullet journal de junio, podéis ver que lo he mantenido muy simple, muy básico, poco color y nada, lo práctico que necesitaba pues para este mes que va a ser un poco extraño, en fin espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.